¡Pegó tremendo salto la temperatura! Estaba confirmando 18 grados en este ratito. Hacemos así y esto sube. Yo creo que es tu cumpleaños, es eso seguro. Es eso, es eso seguramente. Pero bueno, vamos a ver cómo está el tiempo también en el departamento de Rocha, uno de los principales destinos. Lo decían, por ejemplo, en Tres Cruces, junto con Maldonado, son de los más elegidos. Por allí tenemos a nuestro corresponsal, William Dialuto, para que nos cuente cómo se está viviendo esta semana. ¡Mire qué bien ubicado! Punta del Diablo, ¿no? Se presenta solo. Adelante, William. Muy buenos días, compañeros. Nos encontramos en el puerto de La Paloma. Aquí se va a realizar un festival, la fiesta de los pescadores artesanales. Por lo tanto, nos encontramos en esta embarcación que está junto a la esplanada, donde se van a realizar todas las actividades. Pero, bueno, no puedo evitar la tentación de querer, bueno, hacer por lo menos algo de la escena del Titanic, ¿no? ¿Se acuerdan de esa, en la prueba del barco ahí, la pareja, en la prueba? Bueno, aquí estamos nosotros. Nos falta la pareja nada más, pero además estamos. Realmente una actividad que va a tener un desarrollo muy amplio, lo que va a ocurrir aquí en la esplanada del puerto de La Paloma. Tenemos a Blanca, Blanca Pérez, mi esposa en cámara, la cual les va a mostrar el escenario. Creo que el primer escenario inclusivo que se ha armado para esta fiesta de los pescadores. Mientras nosotros, bueno, vamos descendiendo de esta embarcación, Blanca allí les muestra entonces lo que es ese escenario inclusivo donde, bueno, se va a poder acceder en silla de rueda. Es así que es una de las, a veces, las imposibilidades, aquellas personas que necesitaban hacerlo y todos los escenarios tienen escalera, entonces era dificultoso. Pero, bueno, ahora nosotros vamos a mostrarles cómo está armada esta fiesta que se va a realizar a partir del día de hoy. El lanzamiento va a ser en la laguna de Rocha, allí en lo que es la cocina de la barra, se va a hacer el lanzamiento. Pero las actividades se van a estar desarrollando en este lugar donde se ha acondicionado dentro del puerto de La Paloma, en esta esplanada, el escenario, las barcas, bueno, y también allí donde van a estar los diferentes estanes que vamos a pedirle a Blanca a ver si nos acompaña, mientras les contamos que van a, se van a desarrollar acá distintos espectáculos de, bueno, de muy buena calidad con artistas nacionales que, de esta forma, van a estar llegando a deleitar al público que se haga presente entonces en estas dos jornadas. Jornadas, como decíamos, de mañana viernes y el día sábado. Todo va a comenzar a partir de las 12 del mediodía con el primer festival de los pescadores aquí en el puerto de La Paloma. Un puerto de La Paloma que, con el viento que tenemos y el frío que hace hasta ahora, pero ya calentando el solcito, la mayor parte de las barcas están en el puerto esperando que calme el viento para hacerse a la mar a buscar, bueno, la pesca que siempre es tan buena y que sostiene parte de la economía de este balneario. Aquí ustedes pueden apreciar lo que son las construcciones de los stands que van a estar disponibles entonces para diferentes organizaciones sociales que van a poder explotar estos lugares con la venta de distintos alimentos derivados justamente con productos del mar. Aquí son principalmente las escuelas, los clubes deportivos y otras entidades sociales como, por ejemplo, cooperativas de vivienda. Todos ellos van a poder estar en estos stands para ofrecer al público entonces esa gastronomía marítima tan clásica de aquí, de la zona del departamento de Rocha. Así que están invitados a que ustedes puedan acercarse a este lugar. Pero no tan solo fiesta de los pescadores, sino que también vamos a tener la posibilidad de disfrutar de buen vino y el mejor jazz. Eso en La Pedrera también este fin de semana. Donde creemos que es algo que tenemos para invitarlos a ustedes a que vengan a Rocha porque hay actividades para todos los gustos. Por lo tanto, es parte de lo que nosotros podemos contarles en esta mañana con algo de viento, acá en el puerto siempre hay viento, y con un día espectacular. Contame un poquito, Willian, ¿cómo está el movimiento? ¿Cómo está el sector hotelero, gastronómico? ¿Se espera un aluvión de turistas para esta jornada, cuando empieza el feriado para muchos? ¿Qué novedades hay por ahí? Bueno, aquí en La Paloma comenzó una semana bastante floja. 20, 30% de ocupación. Posteriormente ha ido en aumento. Se espera, a partir de hoy, que se esté llegando a un 100% de ocupación en los distintos complejos hoteleros, complejos de cabaña. Ahí ya las reservas estaban concretadas. Es algo importante, pero que no salva la temporada, por supuesto. Es algo que la gente se estaba preparando justamente para la finalización de lo que es la alta temporada, o lo que podía ser la alta temporada. Y bueno, es por eso entonces que esos números que nos daban justamente los operadores turísticos son los que hasta el momento se han marcado en estos días. También nos hablaban de que hay mucha rotatividad en quienes vienen a visitar La Paloma, que a veces se quedan por una, dos noches, y bueno, se van y entran otros turistas. Y así entonces se ha mantenido esta ocupación que, como decíamos, tienen la expectativa de que para viernes, sábado, tenga la posibilidad de llegar entonces al 100% de ocupación aquí en el balneario La Paloma. Son estas las cosas que tenemos para ofrecerles. Y si vienen, más allá de la playa que aún da para salir a pasear junto al mar, tienen este tipo de espectáculo que, como reitero, en La Pedrera, jazz y vino, en La Paloma, la fiesta de la pesca artesanal. Es todo lo que tenemos para ofrecerles desde aquí, desde el balneario La Paloma. ¿Qué?